Peatoniño Peatoniño es una serie de calles de juego que se realizan en zonas de la ciudad con un grado alto de marginación donde hay pocos espacios abiertos y áreas verdes y donde hay muchos niños. La colaboración empezó como un proyecto de exploración urbana con la Universidad de California en Los Ángeles y el laboratorio para la ciudad. Durante una semana trabajamos prototipando distintas calles de juego. El objetivo principal era justo eso como a través de las calles de juego podemos trabajar con el tema de ciudad y niñez. Una de las actividades que se realiza durante Peatoniños es el mapa de activos comunitarios. Les pedimos a los niños que ubiquen ciertos tipos de lugares dentro de su colonia y a partir de este juego nosotros vamos identificando cuál es la percepción que tienen los niños de su colonia. Nosotros buscamos promover el derecho de los niños a la ciudad y no solamente jugar. Vemos a los niños como agentes activos que pueden generar un cambio dentro de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!